¿Cómo andan? Bueno, este sábado voy a estar en Catamarca dando una conferencia que tiene que ver con el nuevo liderazgo global así que los espero, espero que me acompañen en este viaje la primera vez que estoy dando una conferencia en Catamarca así que contento de poder verlos los espero, nos vemos, chau ¡Gracias!